Coronilla a la Divina Misericordia del Día Jueves Ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Jesús, dejamos todas nuestras intenciones a los pies de tu cruz, donde derramaste tu gran misericordia. Recibelas con amor. Sana y arregla todo lo que esté roto. Libéranos de todas las cadenas que nos oprimen, de toda influencia del mal que nos acecha y de todo peligro que nos rodea. Confiamos en que tú inclinas tu oído amorosamente y escuchas los ruegos de todos los que ponen su esperanza en tu misericordia. Gracias por todos los favores ya concedidos, y por todos los que nos concederás a través de tu divina misericordia. Te rogamos por todas las intenciones de la Iglesia, por el Papa, los Obispos, Sacerdotes, Religiosos y Religiosas, tenlos entre tus manos con especial cuidado. Por todos los enfermos, por todos los matrimonios y todos los hogares del mundo, por nuestros seres amados y conocidos. Por todas las intenciones de aquellos que en este momento se unen al rezo de esta coronilla. Que tu divina misericordia sea derramada en todo el mundo, especialmente sobre aquellos que aún no te conocen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, oh Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y se abrió el mar de misericordia para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y del mundo entero Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como fuente de misericordia para nosotros Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia mismos Dios, Padre misericordioso Que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo Y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo Consolador Te encomendamos hoy el destino del mundo Y de todo hombre Inclínate hacia nosotros, pecadores Sana nuestra debilidad Derrota todo mal Haz que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia Para que en ti, Dios Uno y Trino Encuentren siempre la fuente de la esperanza Padre eterno Por la dolorosa pasión y por la resurrección de tu Hijo Ten misericordia de nosotros y del mundo entero En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén